Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que todos se encuentren muy bien por ahí en casa. El día de hoy voy a contarles la historia de una de nuestras seguidoras que está casada con Turco. Y también ella me permitió contarla tal cual, la van a escuchar en este vídeo, que está bastante fuerte, es otra de las historias que he tenido más fuertes definitivamente. Y con la finalidad obviamente de las chicas que están conociendo un Turco o que están casadas con un Turco, pues tomen sus precauciones. Y vuelvo a recalcar, no todos los Turcos son malos, pero hay sus excepciones, como en este caso. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con esta historia. Soy de un país latam. En el año 2019 perdí a mi padre, quien era el que mayormente me educó y cuidó de mí. Él y yo éramos muy unidos. A su pérdida quedé emocionalmente vulnerable. En el 2020, por medio de una aplicación, conozco a mi esposo turco. Fui yo a conocerlo a Turquía por el mes de septiembre. Él y toda su familia se portaron bien conmigo. Yo corrí con los gastos de ese viaje porque él no contaba con los medios. Regresé a mi país y me entero que estaba embarazada. Cabe recalcar que yo solo me casé en Turquía. Mi esposo viaja a mi país siendo yo quien cubre los gastos de él y es así como mi primogénita nace en mi tierra natal y es registrada. Yo jamás le solicité que nos casáramos en mi país y ese fue un error. Durante el embarazo, mi madre y él tuvieron roces que hicieron que mi esposo, hasta el día de hoy, piense que mi familia no lo quiere. Al nacimiento de mi hija, tuve roces con mi madre. Bajo manipulación de mi esposo y argumentando que en Turquía nos ayudarían, accedo a irme de mi país dejando un negocio familiar próspero que al día de hoy se encuentra a punto de irse a la ruina. Aclarando nuevamente que los gastos de ida a Turquía yo los pagué. Al poco tiempo de llegar a Turquía empezamos a tener problemas, discusiones muy fuertes, algunas provocadas por la familia de él, maltratos y por supuesto choques culturales y de religión. Obviamente parte fue mi ignorancia al no investigar nada acerca de la persona con la que me había casado. Antes de irme de mi país, recuerdo que toda mi familia me decía que no regresara a Turquía, pero no hice caso porque estaba enamorada. Y aquí, amigos, viene lo más fuerte. Al llegar a Turquía, empecé con problemas de crianza como mamá primeriza y sin apoyo de la familia de mi esposo. Decidí apoyarme en un grupo de Facebook de puras mamás y es aquí donde más tarde conocería a la mujer que intentó ayudarme desde el momento que supo mi situación. Un tiempo estuvo tranquilo todo, pero después empecé a sufrir violencia económica, física, psicológica, y me violó en varias ocasiones frente a nuestra hija. Supe que el hecho de que él me violó en frente de mi hija también es llamado abuso infantil. Un día, la gotita que derramó el vaso fue que yo tenía un amigo turco en Instagram y este amigo me escribió para saber cómo estaba y yo le contesté. Mi esposo vio que estaba hablando con él y me golpeó. Me dejó súper hinchada. En ese momento fue cuando pedí ayuda a mi amiga que conocí en el grupo de Facebook, quien hizo todo el movimiento para sacarme de aquí. Vino la policía por mí y me llevaron junto con mi hija a un refugio. Les expuse todo lo que estaba sucediendo y que no quería volver. Para esto, ese mismo día, le comento a mi amiga que estoy embarazada. Esto complicó un poco mi estancia en el refugio, ya que por falta de tiempo no pudieron prever en el refugio apoyo médico, medicamentos, etc. Mi hija no quería comer. No dejaba de llorar y preguntar por su papá. No podía contener a la niña ahí, así que la entregué de manera voluntaria. El amigo de su hermano, que es abogado, además de que tiene contactos en la policía, argumentaron que no tenía dinero, que yo estaba dañando a la niña psicológicamente y físicamente, lo cual es mentira. Esto lo argumentan, ya que hasta el día de hoy, por el tema del idioma, nunca he entendido bien lo que dicen los pediatras de mi hija cada que la revisaban. También mi hija no llevó control médico por falta de dinero. Aún así, yo jamás he lastimado a mi hija. Al contrario, la cuido y la protejo de todos. Después de entregarla, mientras yo seguía en el refugio, al platicar con mi amiga del por qué había entregado a mi hija, ya que tuve la oportunidad de salir de ahí. Porque mi amiga hizo todo lo posible. Habló con la embajada de mi país en Turquía. Movió todos sus contactos. Estaban listos. Esperándome en Estambul. Sé que su intención siempre fue buena y ayudarme en todos los aspectos. Amigas como ella, es difícil de encontrar. Alguien que se arriesgue así por ti. Yo fui la que cometió el error en ese momento. Por inexperta, por miedo, por muchas cosas. Lo cual tuve que regresar, pues había entregado a mi hija. En dos ocasiones se planearon cosas para convencer a mi esposo de dejarme ir. Pero a pesar de que mi amiga había conseguido apoyo de abogados turcos y que ellos le decían qué tenía que hacer, yo decidí apoyarme en mi mamá. Siendo ella la que me traicionaría. Diciéndole a mi esposo que era un plan y que todo era mentira. La última ayuda que mi amiga puso a mi disposición fue organizaciones mundiales, un canciller, abogados y apoyo de otras organizaciones sin fines de lucro. Lo único que me pedía era llegar a Estambul. Algo que jamás logré. Por miedo, inexperta o no sé por qué no lo hice. Ahora las probabilidades de salir de este país con mis hijos son nulas. Ahorita tengo un estado de embarazo avanzado y es imposible tomar un vuelo. Y más sin la firma de él. Asimismo, tuve problemas de salud hace poco. ¿Preclampsia? Él me ha amenazado estos últimos meses con quitarme a mis dos hijos y sacarme de la casa. Sé que si él solicita el divorcio, me quitarán a mis hijos. Hace poco me enteré que cuando estuve en el refugio, su cuñada que no tiene hijos, su hermanastra y madrastra fueron quienes estuvieron cuidando a mi hija. Resulta que su otra cuñada se peleó con la hermanastra y fue cuando me soltó a mí toda la sopa. Diciéndome que la madrastra decía que ojalá yo ya no regresara aquí para que mi niña se la quedara a la cuñada que no tiene hijos y su plan sigue siendo ese. Que ella se quede con mis hijos. Él siempre manifestó que esa mujer podría ser mejor mamá que yo. Esta familia es de origen kurdo, pero al final turcos. Bueno, mi opinión personal sobre este caso les quiero comentar que ella me buscó hace unos dos años más o menos para, bueno, preguntarme algunas cosas que ella estaba viviendo con su esposo turco, sobre todo choques culturales. Si era normal ciertas cosas o no, por supuesto que le estuve contestando. Después desapareció. No sé si, bueno, me bloquearía o a lo mejor cerraría su cuenta de Instagram. No sé la verdad, pero el punto es que desapareció. Y hasta hace poco fue que me buscó nuevamente para pedirme ayuda para sacarla de Turquía. Nosotros también nos movimos aquí, tanto en México como en Turquía, para ver quiénes nos podían apoyar. Y para esto yo todavía no conocía a su amiga. Y es cuando ella me presenta a su amiga y ahí pues escucho ambas versiones. Obviamente siempre manteniéndome neutral ante esta situación. Puedo entender ambos puntos y pues tener empatía hacia ambas. Y lo que sí les quiero decir, y esto quiero que quede claro, no quiero que suene como que la estoy juzgando o algo así, porque yo no soy quien para juzgar. Y además nadie está libre de pasar este tipo de situaciones. Independientemente en el país que estés, independientemente con quien estés casada. Todos sabemos que las víctimas de violencia a veces es muy difícil que salgan de ese ambiente, ¿no? Y que dejen obviamente a su agresor, porque hay una codependencia. ¿Qué es lo que siento que pasó con esta chica? Que esa fue la razón por la cual ella no lo dejó. Pero también siento que uno como mamá, y lo digo yo que ahora soy mamá, siempre ponemos a nuestros hijos por encima de todo. Y creo que cuando tenemos hijos también sacamos fuerzas de no sé dónde con tal de que ellos estén bien. Ella tuvo la oportunidad de dejar Turquía en varias ocasiones. No fue una, no fueron dos. Fueron muchísimas veces que pudo dejar Turquía con sus hijos. Y ella no, pues no tomó esas oportunidades por como mencionó, por inexperta, por miedo. Yo entiendo que el miedo paraliza también. Bueno, el miedo de dejar esa casa y de ahí ir hasta Estambul y que no sabes en ese trayecto qué pueda pasar. O sea, es entendible todo eso. Y por eso les digo, la entiendo también. Pero también siento que uno como mamá, ¿saben? Primero tus hijos y vas con todo, ¿no? Y no importa. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero también hay que entender que cada cabeza es un mundo. Y cada persona reacciona diferente. De su amiga, la verdad que mi admiración completa porque no todas las personas se prestan a ayudarte. Y menos en este tipo de situaciones donde pues también te estás poniendo en riesgo tú porque no sabes cómo es la familia del agresor o el mismo agresor. Entonces, ella lo que hizo pues también es admirable. O sea, mover todos los recursos que tuvo para poderla sacar de ahí. Pero bueno, esta chica no lo hizo y aquí no estamos para juzgar a nadie. Más bien, tenemos que ser un poquito más empáticos. Y desafortunadamente, las probabilidades son muy altas de que él le quite a los niños. Si él mete la demanda de divorcio como la ha estado amenazando en estos últimos meses el día que ella se alivie. Y aquí hay una gran desventaja que ella no tiene la ciudadanía turca. Entonces, los derechos para ella como extranjera son muy diferentes a una turca. Por eso, y es algo que les he dicho muchísimo y que voy a hacer mucho hincapié. Ahí están los videos en el canal. De verdad, para las chicas que tienen una relación con un turco. Véanlos, duran 5 o 8 minutos. No les quita tiempo. He hecho videos de red flags, de consejos, de todo para que tengan más o menos una idea de lo que sí es normal y lo que no es normal. Y también, vuelvo a recalcar, no todos los turcos son malos. También hay turcos muy buenos. Y bueno, amigos, pónganme en la cajita de comentarios ustedes qué piensan sobre este caso. Si ustedes estuvieran en los zapatos de ella, ¿qué hubieran hecho? Me gustaría leerlos. Bye, cuídense.